Bueno, pues bienvenidos a Con España Cuesta y ya tenemos el enésimo bandazo de ciudadanos. Ahora lo vamos a intentar interpretar en la mesa que tenemos hoy. Digo enésimo porque esto ya ha dado la veleta, es que literalmente se va a desencajar del eje. En estos momentos, ¿se acuerdan ustedes de Rivera diciendo, Congreso de los Diputados, frente a Sánchez? Además, oye, cargado de energía y cargado de razón. Ustedes se han aliado con toda la banda. ¿Quién era la banda? Bueno, pues la banda es una banda que a día de hoy sigue. Sigue en Cataluña con 47 alianzas, 47 municipios pactados por el Partido Socialista, el mismo que ahora dice que es muy español, 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 yo soy español. Bueno, pues ese mismo y el de la bandera detrás, delante y por todas partes, ese mismo mantiene en estos momentos 47 municipios pactados con partidos golpistas en Cataluña. ¿Cómo se reparten? 27 directamente con el partido de Carles Puigdemont, del prófugo. 27. 17 con el partido del otro golpista, Oriol Junqueras, el que no le dio tiempo a marcharse y está en prisión. Y otros tres que le parecía poco pactar solo con un separatista, dijo, no hombre, no, con todos juntos, no va a ser que nos sintamos en soledad. Y tiene tres municipios pactados en Cataluña, con PDCAT y con Esquerra. Ese mismo Partido Socialista incorpora a su banda la gente de H. Bildu en Navarra, les está regalando en estos momentos, ya se lo adelanto, una cosa que allí se llama el mapa local, sé que no es muy conocida en Madrid. El mapa local literalmente es entregarle el control municipal, es decir, el control autonómico se lo queda a Guero Abay, es decir, PNV, el control local se lo queda a Echevildu. Ese es el pacto al que ha llegado el Partido Socialista. Ergo dentro de esa banda tiene a los proletarras. Ergo dentro de esa banda también tiene a PNV, un partido que la gente se empeña en decir, no, es nacionalista moderado. Bueno, pues para ser nacionalista moderado, en primer lugar, debería rechazar esa figura que lo sigue reivindicando como líder, que por ejemplo, simplemente por decir una cosita así, ahora que estamos en época muy progre, con el tema de lo de las mujeres, le exigió a su mujer dos meses antes de casarse un documento firmado donde le exigía obediencia y sumisión, con estas palabras. Bueno, ese es el partido con el que está y por cierto, partido que en estos momentos en el Parlamento Vasco está tramitando un Estado de Autonomía Nuevo, donde viene su autodeterminación y en una segunda fase la absorción, la fagocitación de Navarra. Por lo tanto, yo literalmente me niego a llamarles nacionalistas moderados. También tiene a PNV en la banda, en Galicia tiene a Venegá, en Baleares tiene a MES, MES que es un partido, si ustedes no lo conocen, antisistema, anticapitalista, antibanca, antiespaña, antimonarquía y yo no sé si hay más anti, seguro acaban siendo anti-anti. Bueno, con MES también tiene acuerdos y por tanto también está en esa banda. Tiene en Aragón, anda, que hacía falta buscarlo, en Aragón ha buscado un socionacionalista, la Chunta. La Chunta Aragonesista también tiene alianza con el Partido Socialista y así podríamos ir repasando toda la geografía. O sea, no hay ni un solo partido nacionalista separatista que no esté en alianza con el PSOE. Bueno, pues eso era la banda para Albert Rivera hace cinco minutos. En estos momentos, y lo vamos a ver en unos instantes, yo ya no sé si es la banda, pero desde luego es una banda con la cual Rivera dice yo voy a pactar con el jefe de la banda. ¿Lo entienden ustedes? Yo no. Bueno, Albert Rivera supuestamente sí. ¿Sobreentiendo que es más una cuestión de estrategia electoral? Por supuesto. El pequeño problema es que al final la gente en sus casas no sabe de estrategia electoral, sabe de qué defiendes y qué principios tienes. Y esta historia de hoy me parece, es una persona que dirige una banda y mañana te ofrezca un pacto, es complicado. ¿Cómo puede afectar esto a todo el panorama electoral? Yo creo que muchísimo. Y sobre todo, ¿cómo puede afectar al panorama de gobernabilidad posterior? Pues yo creo que infinito. Veremos qué es lo que pasa, Carmen Tomás. Pero desde luego esto tiene pinta de que acaba de cambiar las reglas del juego. Yo no sé si se está suicidando en público o en privado. No sé si ha salido o no ha salido de la cabina de teléfonos antes de suicidarse. Pero desde luego tiene pinta de que acaba de perder el rumbo por completo. Se ha suicidado en público. Porque claro, es que hasta hace cuatro días, sí, varias veces, hasta hace cuatro días era Navarra, yo ya no le he oído nada de Navarra, ya no es el jefe de una banda como tú dices. Aquí la cuestión es que el problema que vamos a tener, no sé cómo, todo tiene solución, pero después de las elecciones, si Sánchez como mucho repite y Rivera se pega el golpazo, es que tampoco suman. Es que aquí ya no estamos hablando de que como en las de abril que sumaban, es que si al final el batacazo, es que no sé, pero el batacazo de Ciudadanos, según dicen las encuestas, yo acabo de leer una en el confidencial, que le da el 10,7% de los votos, es decir, que perdería 30 escaños. Es decir, que si Sánchez saca 123 y Ciudadanos tiene 20 y tantos, pues ya me contarás, estamos peor que estábamos. Estamos en fase de repetición, según eso. Pues según eso sí, porque claro, a no ser que aquí ya, como dicen algunos del PP, que yo no estoy de acuerdo, yo no estaría de acuerdo, pero yo no soy del PP, que hagan lo que quieran, si se quieren suicidar también, que es que se abstengan o hagan una gran coalición, si es que Sánchez está por ahí, que es que luego están las personas que tienen dos dedos de frente y los que no la tienen. Y aquí me quedo. Beatriz Zalorriaga, bienvenida. Muchas gracias. Hoy ha habido acto de Vox, es verdad, en Vista Alegre, y ahí sí que se ha dicho que no se va a pactar con ninguno, que no va a haber ningún tipo de alianza, ni con uno, ni con otro, ni con la banda, ni con la no-banda. Bienvenida, primera vez que estás, por lo menos, conmigo. La primera vez, muchas gracias. En el programa, encantados de tenerte aquí. ¿Nos vamos otra vez a repetición de elecciones, Beatriz? Yo espero que no, yo creo que no. Porque yo esto, lo de la fiesta de la democracia está muy bien, pero vivir eternamente de fiesta es complicado, ¿verdad? Es que no puede ser, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carmen, es que ellos no van a conseguir la media, o sea, no van a llegar a poder gobernar ellos solos, eso está clarísimo, que no van a llegar ahí. Y entonces, claro, tendrán que ver con quién pactan y qué van a pactar, con nacionalistas, separatistas y todas estas gentes que no nos van a llevar más que a la ruina de España, pues yo creo que de ninguna de las maneras. No parece que tenga mucha, bueno, se abre una opción, veremos cómo queda el resultado con Ciudadanos, porque ahí sí que se abriría una especie de co-gobierno, PSOE-Ciudadanos, con abstención del Partido Popular. Con abstención del Partido Popular. Eso sí podría llegar a salir. Es que yo no veo otra solución, de todas maneras, Ciudadanos lleva así mucho tiempo. Es verdad que cuando actúa a nivel local, pues nos enteramos menos, pero en el Ayuntamiento de Madrid han estado de los cuatro años anteriores, una vez votando con unos con otros, o sea, la veleta es permanente. La veleta tiene más vueltas hacia el helicóptero. Claro, el nivel de la veleta es más grave ahora, claro. Vicente Montaño, bienvenido. Muy buenas noches, un auténtico placer. Una persona de PP, una persona de Vox, luego dirán que no somos plurales. Había una persona del PSOE, pero ha salido corriendo, esto es literal, ¿qué quieren que le haga? Debemos dar mucho miedo. Bueno, Vicente, bienvenido. ¿Has estado en lo de Vista Alegre? Sí, efectivamente. ¿Qué te ha parecido? Llenó hasta la bandera. Magnífico, efectivamente, llenó hasta la... Hasta la bandera, además no es metafórico, es literal. Literalmente, y bueno, pues para todos aquellos sondeos que decían que, bueno, pues que parecía que Vox se venía hacia abajo, pues un claro exponente más de que todavía está todo por decidir. Básicamente, en la línea de lo que estábamos comentando del tema de Rivera. Es decir, el problema es cuando uno pretende posicionarse políticamente, no en función de sus ideales, sino básicamente en función de los sondeos. Claro, como los sondeos van variando, a partir de ahí el señor Rivera apunta hacia un lado o apunta hacia el otro. No obstante, y sí que quisiera destacar un poco, Carlos, si me lo permites, en la línea de lo que estábamos comentando también del PSOE y de estos pactos, claro, es que esto es lo que sucede cuando un partido cuenta en una comunidad autónoma una cosa distinta de lo que cuenta en Madrid y otra muy distinta de lo que cuenta en otra comunidad autónoma. Al final pone de manifiesto lo que algunos llaman la España plural, que en definitiva son diferentes intereses que acaban estando encontrados uno frente al otro. Por eso eso no va a pasar con Vox y yo creo que esta mañana ha quedado claramente. ¿Por qué? Porque nosotros decimos lo mismo en Madrid, en Valencia, en Andalucía, absolutamente en todas partes. Y que yo creo que al final esto los ciudadanos lo van a valorar de una forma posible. Vamos a ver luego la última encuesta. La última corresponde a la vanguardia y le da efectivamente a Vox, le da una pequeñita caída de 24-22. Al Partido Popular le da una subida hasta 85 diputados y en el caso del Partido Socialista lo que le da es un susto, porque según esta encuesta pasaría de 123 a 115, es decir, la gran estrategia, el superhórdago, allá que vamos, lo tenemos todo controlado, pues la bola de cristal debía estar un tanto turbia. Pero bueno, así estímanos, bienvenido. Muy buenas noches, ¿qué tal? Repetición, tendremos gobernabilidad, nos hemos abocado un gobierno Frankenstein lleno de cas. Yo creo que no, yo creo que no, no sé si estos chistes entre Felipe González y Rajoy son un preludio de una gran colisión, no sé muchas cosas, pero en estas elecciones o en estas repeticiones yo creo que se está evidenciando más que nada lo que es el factor humano. Yo, sinceramente, si me permites una maldad, es poco preludio lo que haga Felipe González del PSOE y es cero preludio lo que haga Mariano Rajoy del PP. Lo sé, lo sé perfectamente, pero lo que quiere decir... Y acompañaré casi un, en el caso de Rajoy de un, gracias a Dios. Sí, 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 lo que quiero decir es que, bueno, vamos hacia Callejones sin salida, pero se encontrará una salida, otra cosa es que será la salida más conveniente para unos o para otros, pero se encontrará. Pero lo que estamos viendo es un poco lo que decía el factor humano, es decir, en el tema de Rivera, es decir, hace falta algo más que ser un joven, atractivo, buen orador, es buen orador Rivera, brillante y guapo, hace falta algo más, hace falta tener claro lo que se quiere, hace falta tener un proyecto de partido y no solo... Sí, sí, lo tenía muy claro, quería gobernar. Sí, sí, lo que quiero decir es que no es mejor, quiero decir, es mucho peor la formación de un Pedro Sánchez o su falta de escrúpulos, pero sin embargo sí tiene claro lo que quiere, es decir, lo tiene muy claro, cosa que no parece tener Rivera. Entonces, bueno, es una situación en la cual efectivamente vemos que la ambición de Sánchez y su ausencia, es decir, Sánchez podría haber hecho muchas cosas, lo único que no ha querido hacer nunca es lo que le sacara a él del liderazgo político o de los focos, tanto cuando fue echado del liderazgo del partido, como cuando se resiste a gobernar con limitaciones. Es decir, es un caso de golatría. No hay que gastar, levantarse cada mañana, mirarse al espejo, que es tan guapo, coger a perrica turca, dar diez vueltas a la concloa, montarse en el superpuma, bajar, montarse en el falco, bajar. Claro, ser tan guapo es difícil de superar, yo lo sé, pero claro, hay que superarlo, entonces Sánchez parece que no supera ese terrible... Dejadme que lance la pregunta, digo dónde se nos puede ver, para toda la gente que tiene que ir, de vocero, tiene que ir diciendo dónde se nos puede ver, no para los que se están viendo, sino para ir sumando. Pero bueno, la pregunta que les lanzamos a todos ustedes, Ciudadanos ahora, el ahora es mío, Ciudadanos ahora dice que puede pactar con el PSOE, le gusta, digan ustedes si sí o si no, sí al 905-80-81-41, no al 905-80-81-40 y les digo dónde se puede seguir el programa, que es en un montón de sitios donde nos están viendo por supuesto, que es TDT, que es Televisión Normal, ahí nos pueden ver en Zaragoza, a través de la 8 Zaragoza, nos pueden ver en toda la Comunidad Valenciana, en 8 Mediterráneo y nos pueden ver donde nos están viendo que son dos frecuencias en Madrid, en la 45 y en la 57, pero repito que es TDT, ustedes cogen el mando a distancia, le dan, lo encienden y ahí salimos, se acabó, que lo quieren ver por internet, que lo quieren ver no en directo, sino luego posteriormente porque no les encaja el horario, pues hagan lo que les dé la gana, esto es libertad pura, por algo somos liberales. Bueno, ¿cómo lo pueden ver? En tv.eldistrito.es, ahí es una de las opciones, otra, distrito.tv.es, a través de YouTube también hay una opción, el distrito.tv, ahí lo tienen, se lo descargan cuando ustedes quieran y lo ven. ¿Cómo pueden contactar con nosotros? Bueno, en redes sociales, en Twitter, ya saben que no hay ñ, pues espana, arroba, espana, acuesta. En Facebook, en distrito.tv, en Instagram, distrito.tv, ¿y cómo nos pueden enviar mensajes de los que aparecen posteriormente ahí en el crawl, en pantalla? A través de WhatsApp, en el 669-728-673. En todos esos sitios nos pueden ver. Si te parece, Carmen, vemos una de las declaraciones de Albert Rivera, cómo lanza la enésima vuelta de tuerca, de esta veleta que tanto le gusta, y te doy la palabra. Atención, Albert Rivera. Yo me comprometo a que si los españoles quieren que gobernemos España, la noche electoral, llamaré a Pablo Casado, intentaremos formar un gobierno y en un mes tendremos un gobierno, pero también llamaré a Pedro Sánchez y al Partido Socialista para que nos sentemos a hablar de estas reformas. Si, por el contrario, que aquí va lo que vale más, porque ser presidente es lo que yo quiero y lo que me gustaría hacer para sacar esto adelante, pero si los españoles deciden que sea Pedro Sánchez el Partido Socialista o quien sea, el gobierno, y nos envía a la oposición, mi compromiso sigue vigente. Apoyaré, lideraré y apoyaremos todas estas reformas de Estado, aunque no gobernemos. Eso es tener un compromiso. Bueno, yo no sé si ha sido subliminal el mensaje, pero se le ha escapado, ¿no? Ser presidente, que es lo que yo quiero. De subliminal nada, o sea, desde el principio. Ser presidente es lo que yo quiero. Lo que quiere es ser presidente. Lo que yo era un poco más directo, yo para ser feliz, quiero un camión, con Rivera, yo quiero ser presidente, es lo que yo quiero. Yo, de todas maneras, si realmente en este país, es que nos ha tocado un momento en el que hay demasiados tontos dirigiendo, porque dime una cosa, o sea... Tú también eres diplomática, Carmen. Te voy a decir una cosa, si al final Sánchez, con la que ha organizado, saca menos de los que tiene, lo primero que debería de hacer sería irse a casa. Irse. Irse, ¿no? Entonces, a lo mejor, con otro líder socialista, que no sé de dónde saldría, ni quién es ahora mismo, ni se me ocurre nadie, pero igual encuentran a alguien... A mí sí hay alguno que se mueve. Vale, pues fenomenal. Está en fomento y se llama Ava, los digo, por dar un par de pistas, pero no lo voy a desvelar. Si es una persona que merece la pena y tal, oye, a lo mejor, efectivamente, por fin en este país hay una gran coalición antes de llevarnos a las terceras elecciones. Pero con Sánchez, es que vamos, si no echan a Sánchez... O sea, si Sánchez saca 115, 120, organizar todo lo que ha organizado, gastar todo el dinero que ha gastado, darnos fastidiado por todos los lados, o sea, para sacar al final menos de lo que tiene, es que con ese tío no se puede ir a ningún lado, pero ¿cómo le va a dar el PP la abstención a semejante personaje? Pero esto es lo que tienen los sórdagos. Primero váyase usted, primero váyase usted a que el PSOE se organice y se reorganice, y entonces a lo mejor, a lo mejor, se lo piensa. Pero este es el problema de los sórdagos, es que al final acabas fallando uno. O sea, yo esto, Cameron debería haber aprendido, se debería haber aprendido en un montón de sitios, al final acabas fallando. No, en algún momento te pillan que no llevas cartas, porque eso es a lo que ha estado jugando siempre Sánchez, sin cartas. Tampoco le demos muchas vueltas, es decir, el señor Sánchez lleva mucho tiempo jugando sin cartas, es decir, y al final vimos cómo se empeñó en presentar una moción de censura, que yo no sé si al final se lo acababa creyendo mucho de que podía llegar a salir o no, pero a partir de ahí montó un gobierno en el que se empeñó por todos los medios de permanecer vía decreto ley, llevando a una situación económica realmente dantesca, de la que supongo que tendremos ocasión de charlar, y como si no pasara nada. Es decir, y esto es lo que ha vuelto a hacer, le daba exactamente igual, él pensaba que tenía mucho más recorrido, es cierto que no contaba en estas nuevas elecciones con la incorporación de un tercer elemento en la izquierda, que aplicando el sistema DOM va a desestabilizar. Yo creo, sinceramente, creo que era una opción que no barajaban y que puede ser que al final se le vuelva el tema en contra. Pero la suerte se acaba, cuando es suerte, puro órdago sin cartas, órdago sin cartas, al final te lo ven y se te ve el plumero. Yo solo, Sánchez, primero, desde el PSOE, demostró que para gobernar, antes no se pensaba así, se podía gobernar sin haber ganado unas elecciones. Después de eso, pensó que para gobernar no hacía falta tener mayoría. Ahora, creo que no va a hacer falta ni tener diputados. Es decir... Obviamente demostró que se podía ser doctor sin tener tesis. Ah, bueno, sí. Es un crack. Quiero decir, siempre ha habido personas que no han escrito su tesis doctoral. Lo que demostró Sánchez es que se podía ser doctor sin haber leído su propia tesis doctoral. No déjalo en sin haber leído. El resto de la frase ya tesó. Sin haber leído. Yo creo que si no llegaron a un acuerdo, esto es catastrófico. O sea, es que para el país que no se consiga después de estas elecciones... Y en la rampa en la que estamos entrando. Sí, estamos entrando en una rampa. Vamos a ver la respuesta. Es que yo, para que haya un gobierno con Podemos, con Errejón, con los independentistas, yo prefiero tercera selección. Sí, el francastei famoso. Totalmente. Pero vamos a ver porque recoge el guante. Pedro Sánchez andaba por primera vez, andaba espabilado, andaba listo el hombre y recoge el guante. Atención. Dio Rivera, parece que hoy nos ha levantado el castigo. Dice lo siguiente. Estoy dispuesto a gobernar con el Partido Socialista, pero si sumo más escaños con el Partido Popular y con la ultraderecha, lo que quiero es echar al Partido Socialista. Y mientras tanto, gobierno con el Partido Popular y con la ultraderecha en distintas comunidades autónomas y en distintos ayuntamientos. Todo un ejemplo de coherencia, señor Rivera. Que no pedimos el apoyo de Ciudadanos y mucho menos de un partido que pacta con la ultraderecha. Lo que pedimos es que se respete el resultado electoral y que aquellos que perdieron no bloqueen aquel que ganó las elecciones. Y luego está el PP. Oye, ¿dónde está el PP? En hibernación. Solamente aparece cuando escuchamos... Yo no sé si los datos le avalan que se ha levantado gracioso. Se ha debido levantar con el pie derecho y está, oye, está hecho todo un señor. No tiene gracia. Pero yo, desde luego, esta historia a mí me hace mucha gracia. Porque es verdad que el socialismo siempre ha construido sus mantras en base a supuestas verdades creadas. Es una cosa maravillosa. Esto Rebén lo definía perfectamente. Pero yo, esta historia de los demás pactan con la ultraderecha, te voy a dar la palabra, Vicente. Pero a mí es que me hace muchísima gracia. O sea, la ultraderecha es un partido constitucionalista. Pero la ultraizquierda no es. Ni Podemos, ni La Chunta, ni MES, ni ninguno de todos esos. Ni Venega, ni H. Bildu. Eso no. H. Bildu. H. Bildu. Compuesto, su origen era Sortu. Y Sortu tenía 22 personas procedentes directamente de la banda terrorista ETA. Señor de ultraderecha. Vamos a ver lo que le pasa. No sé si decirle para que se defienda o simplemente para que se explaye. Sabes que no te voy a entrar jamás a ese tema de ultraderecha. En otras cosas, porque sinceramente no lo somos. Lo que sí que es cierto es que es verdad que saben gestionar esos mantras y acabar transformándolo en verdad. Pero además, tienen la costumbre de ir colgando las etiquetas. Entre otras cosas, porque habitualmente la gente solía eludir las etiquetas. Bueno, pues sí, desde luego, mire, si estar incrementando las cifras del paro, se trata de ser progresista. Si ser progresista significa llevar a este país a una situación de sobreendeudamiento insostenible. Si ser progresista significa que nuestros jóvenes tengan que irse fuera y que cada vez tengan menos expectativas. Si todo eso y muchas más cosas es ser progresista, pues mire, oiga, casi prefiero, aunque no me guste la etiqueta, quedarme en la ultraderecha que dice él, que para mí básicamente es aplicar el sentido común y la coherencia en los planteamientos políticos. Y que siga él con estos planteamientos que tiene. Que ya preveemos que no le van a llevar demasiado buen camino. Lo que pasa es que además, es que en muchas ocasiones una gran coalición o un acuerdo amplio ha venido motivado en distintos países o en distintas épocas por una situación excepcional, como pueda ser una crisis económica, como pueda ser lo que sea. Pero es que ahora mismo es curioso porque nos enfrentamos a una situación excepcional en varios sentidos, tanto desde el punto de vista nacional con el desafío seccionista, como económico dentro de muy poco. Y lo curioso es que aunque no tuviéramos esa perspectiva, la única solución factible es algún tipo de gran acuerdo basándose lógicamente en los puntos fundamentales de las dos, tres o cuatro primeras fuerzas políticas. Entonces, en una situación en la que la situación objetivamente requiere una gran coalición, un gran acuerdo por España y los números obligan a un gran acuerdo por España, precisamente en esa situación está Sánchez que es capaz de tirar a la basura, a su partido, a su país, a su nación, a sus diputados, solo por salvar su propio ego. Es una situación inédita verdaderamente. Es que eso es lo indignante, ¿no? Que un político se mueva por su propio ego. Porque lo lógico es que trabajase por España y que se ocupase de lo que le preocupan a los españoles, no de que yo quiero ser presidente, es que ahora hay un tipo de político que está surgiendo que le falta fondo, le falta saber lo que es la política. Exactamente. Decía Franklin Roosevelt, ¿no? Me parece que era la frase del problema de nuestro tiempo es que hay demasiada gente que quiere ser importante y demasiada poca quiere ser útil. Pues hemos vuelto literalmente a la frase. Quiero que veamos la respuesta de Pablo Casado, porque hay una tercera pieza, es decir, para que pueda, y lo decía Carmen Tomás hace un momentín, para que pueda darse esa alianza, es decir, para que pueda haber una especie de matrimonio de cogobernabilidad entre un partido socialista, tal y como están marcando las encuestas, y el Partido Naranja, Ciudadanos, no les bastaría, ergo necesitarían de una abstención. ¿Les daría la abstención la izquierda de los separatistas? Yo creo que obviamente no. Es decir, con la presencia de Ciudadanos se lo bloquearían. ¿Quién puede desbloquear esa gobernabilidad? El Partido Popular. Bueno, pues Pablo Casado ha hablado así de la nueva postura de Albert Rivera. Atención. Que no puedo entender es que haya partidos del centro o de la derecha que antes de que saque el escaño el Partido Popular prefiere que lo saque Pedro Sánchez y que celebre que Pedro Sánchez gane las elecciones solo para acercarse un poquito más al Partido Popular. Porque eso es irresponsable. Y eso es lo contrario de lo que pregonan. Bueno, pues esta es la historia. Y yo creo que no va mal tirado el mensaje de Pablo Casado, porque este empeño permanente en sustituir a Pablo Casado, en sustituir por parte de Ciudadanos al PP, yo creo que se ha metido en la estrategia inicial de Ciudadanos y le ha acabado rompiendo el eje. Totalmente. O sea, se ha equivocado de plano. O sea, ya lo intentaste en abril, lo intentaste en junio. No lo has conseguido. Es que no lo vas a conseguir. Además, Ciudadanos no nació para eso. Eso nos vendieron, ¿no? Nos nacieron para ser el partido que iba a sustituir a la necesidad de tener siempre que acudir a los nacionalistas, a los independentistas, para poder gobernar cuando no tenías mayoría absoluta, que es lo que ha pasado hasta ahora. Pero precisamente Ciudadanos nos vendió que iba a ser un poco el eje para dar la mayoría a un lado a otro, porque al fin y al cabo, si tampoco había tantas diferencias, perfectamente podías dar, como así pasó, podía firmar con Rajoy un documento y luego lo podía firmar con Ciudadanos. Esto con el PSOE. Entonces, yo desde luego lo que no veo, y tiene razón Pablo Iglesias, es que ahora lo que ha hecho en este momento con esto Rivera es acercarse al Partido Socialista, es decir, decirle a la gente que no vote al Partido Popular, que le voten a ellos, porque ellos son el centro y la izquierda, y además pueden gobernar con Pedro Sánchez. Entonces, a mí me parece muy bien que le zasque todo lo que pueda, y además que no lo va a conseguir doblegar al Partido Popular, eso ya es imparable en las encuestas además, y vamos a ver si al final no tiene que acabar gobernando Ciudadanos con el Partido Popular, que puede ser, porque a lo mejor aunque no tengan suficiente o no sumen mayoría absoluta, sería un gobierno bastante más sensato que PSOE, Podemos y Errejón, que no lo van a dejar ni en Europa ni en ningún sitio. Sí, pero para que esa opción necesitaría la abstención del PSOE. O sea, yo desde hace ya muchísimo tiempo tengo la sensación de que aquí... No, pero es que el PSOE, yo en ese escenario, el Partido Socialista se ha pegado un leñazo y no van a mantener a Sánchez, o sea, tendrán que poner a alguien que haga una... Que no puede estar Sánchez con menos escaños de los que tenía. No, no, pero si ya lo que voy... O sea, aquí lo que ha roto el eje de gobernabilidad y lo que ha roto el eje incluso de la estrategia de Ciudadanos ha sido el comportamiento del Partido Socialista. Es decir, un partido bisagra nace para poder balancearse entre dos partidos por definición constitucionales. Es decir, tú podías balancear hacia el Partido Popular, podías balancear hacia el Partido Socialista. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a Ciudadanos? Que su famosa estrategia del balancín se ha quedado coja, porque es que no hay partido constitucionalista al lado de la izquierda. Yo lo siento muchísimo, pero es que definir al Partido Socialista, que es capaz de acostarse con todos los separatistas conjuntamente y seguir diciendo que es constitucionalista, a mis ojos, desde luego, de constitucionalista no tiene nada. Entonces, a partir de ese momento, ¿cuál es el problema? Que todo el eje de balanceo, el eje de la subasta, se te ha roto, porque solamente puedes orientarte hacia un lado. A partir de ese momento, ¿qué eres? Ya no puedes ser presidente, ya no puedes ser un partido que sustituya a nadie, no, simplemente eres una muleta. Y eso es lo que no ha querido Rivera. ¿Cuál es el problema? Oye, pues vete a sustituir al Partido Socialista, pero vete de verdad. Es decir, si quieres, hazte de centro-izquierda de verdad. Pero este juego permanente, voy para uno o voy para el otro, yo no sé muy bien dónde existe un balancín cuando no hay dos opciones. O sea, ¿cómo va a haber un equilibrio si no tienes dos partes de esa balanza? Yo es que creo que más que un balancín, lo que está actuando en estos momentos es de tapón. Y voy a intentar explicarlo. Es decir, en el momento en el que él se posiciona como un partido del bloque de derechas, que perdona que os diga, a mí me sigue sonando muy raro y se me hace difícil de digerir, lo que está haciendo es que permitir que un gobierno como el del PSOE de Sánchez, que claramente lo que ha hecho es escorarse hacia la izquierda, precisamente intentando buscar ese voto más de izquierda radical, naturalmente más del espacio de Podemos, Izquierda Unida, en fin, y toda esta amalgama de partidos que hay ahí, precisamente lo que ha hecho Rivera, posicionándose en ese bloque y perdiendo esa capacidad de balancín que comentaba Carlos, es directamente bloquear la posibilidad de crecimiento hacia posiciones más moderadas dentro de la izquierda. Ahora con este movimiento, claro, habrá que valorar si va a pesar la falta de credibilidad que plantea un señor que hoy dice una cosa, mañana lo contrario, y luego después pues un poco de uno y un poco del otro, frente a lo que yo creo que es un espacio político más natural, y luego queda otra película detrás, y es que este posicionamiento obstruyendo en ese bloque de derechas, ha dejado muchos muertos en el camino, muertos que dentro de su organización ha tensionado enormemente, gente que tenía una valía importantísima, precisamente por ese sector más afín hacia el movimiento socialista, que claramente lo ha despreciado. Yo creo que esa ausencia de posibilidad real de pacto, ahora quiere volver a pactar con el PSOE, que haga lo que le dé la gana, pero esa ausencia de un pacto real constitucionalista con el PSOE, yo estoy convencido que es lo que lleva a calificaros sistemáticamente a vosotros de extrema derecha, si tú no puedes hacer un balancín entre el centro derecha y el centro izquierda, extiendes el balancín hacia los supuestos extremos, evidentemente Podemos y los separatistas son una extrema izquierda, Esquerra es extrema izquierda, la CUP es extrema izquierda, Podemos es extrema izquierda, se tiene que inventar una supuesta extrema derecha para que vuelva a existir el balancín, ¿a quién le asigna? A vosotros, y os ha tocado el cartel y ha dicho, venga, tú extrema derecha, porque si no, no existe mi balancín, es decir, al final acabas, o sea, si un partido tiene algo, tiene que tener utilidad para un país, si un partido pierde su utilidad, y en este momento yo lo siento mucho por Albert Rivera, pero ha perdido su utilidad, y Ciudadanos ha perdido su utilidad, no es cierto que exista una extrema derecha en Vox, por lo tanto no hay un balancín con una extrema izquierda que sí existe, la izquierda se ha confundido con la extrema izquierda, por lo tanto, ¿cómo vas a pactar con esa izquierda? La izquierda es separatista y tú vas de constitucionalista, por lo tanto, ¿qué historia es esa? Entonces se ha metido en un follón. Y además que te acaba de dejar bien claro, en Cataluña te lo acaba de dejar clarísimo la posición del PSC con la moción de censura, si es que te lo han dicho a la cara, te lo ha dejado vendido, te lo ha dicho a la cara, no vamos a apoyar la moción de censura, luego, y vas y al día siguiente le ofreces un pacto a Sánchez, luego te has dejado por el camino, que yo no sé si quería o no quería, o le ha venido bien o mal, me da igual, el caso es que se le ha ido por el camino un montón de gente que quería lo que ha hecho ahora, o sea, pero estás… En Belén con los pastores. Si es que no se puede estar en misa y repicando, es que él ha querido estar en las políticas económicas con un sector, en las políticas sociales con otro sector, porque ellos van de moderados, de progreso, tienen una serie de causas que ellos han asumido para hacer un papel de qué progreso y cómo me defino yo, tocar a la sociedad para gustar, y claro, el problema es que no gustas, porque la gente al final no sabe dónde estás. Sí, sí, y además es que el liderazgo, un liderazgo, digamos, absoluto, un liderazgo incontestado, pues basado en una posición central en el partido que nadie discute, esto es lo que le pasa a Rivera, y es en parte lo que le ha pasado a Pedro Sánchez, aunque por diferentes motivos, no, por ese motivo de que en los partidos españoles el que es elegido secretario general o presidente de un partido, lo que es elegido es como dictador absoluto que conforma y pule el partido a su imagen y se mejanza. Pero eso en un partido como Ciudadanos es peligroso, porque al fin y al cabo el PSOE, por muy sectaria, por muy errónea, por muy peligrosa, por muy antinacional que sea su ideología, su esencia como partido, tiene fuerza, es decir, el Partido Socialista tiene una ideología, es nefasta para este país, pero tiene una ideología. Pero lo que no puedes hacer es dar esos bandazos y hacer ese ejercicio de, digamos, de autoritarismo absoluto o de liderazgo sin ninguna contestación cuando tienes un partido que hoy ha querido sustituir al Partido Socialista, ojalá, ayer ha querido ser comodín del mismo, antes de ayer, no antes de ayer, sino ayer por la tarde quiso sustituir al PP, quiso echar al PP de su espacio político, todo eso a la vez lo resiste un partido estructuralmente sectario como el Partido Socialista. Ciudadanos no tiene tanto bagaje. Bueno, nos queda la respuesta que ha dado Santiago Abascal, vamos a ir a publicidad, volvemos, mostramos eso y mostramos lo que ha ocurrido en Vista Alegre. Volvemos ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay vidas que dan vida, vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extractor. Bueno, pues nos quedaba la respuesta de Santiago Abascal, después de todo este día, lo hacía en Vista Alegre, lo hacía donde dieron el gran campanazo, donde dieron esa sensación de que el partido se ha convertido ya en un gran partido nacional, de hecho, posteriormente se confirmó, en las elecciones, en aquella ocasión, creo recordar, Vicente, corrígeme si no fue así, que metisteis 12.000 personas en Vista Alegre, creo recordar. No lo recuerdo, yo creo que 10.000 y pico. O 10.000 y pico, puede ser, exacto, y 2.000 se quedaron fuera, efectivamente. Sí, en total 12.000. Hoy, ahora les damos la cifra, pero se ha superado. Atención, ha hablado a Santiago Abascal desde Vista Alegre. El objetivo es tapar sus vergüenzas, las vergüenzas del Partido Socialista Obrero Español con estas mismas siglas. Y lo digo porque ese PSOE, que desde las tribunas, os insulta, insulta a media España, de manera sistemática, con sus estigmas y su demonización. A ese PSOE le decimos que en Vox no hay asesinos, no hay secuestradores, no hay corruptos y no hay maltratadores de mujeres como hacen ellos que los ponen de presidentes. Bueno, esa afirmación que a lo mejor a ustedes les choca, ya les adelanto que es literalmente cierta, era el famoso Chusito, así se le llamaba en el entorno etarra, cuando él negociaba con los etarras. Literalmente era presidente del Partido Socialista del País Vasco, era Jesús Eguiguren, más conocido entre los etarras como Chusito, por su cercanía, y efectivamente tiene una sentencia firme con condena por pegar a su mujer con paraguas. Es decir, la frase es literalmente exacta. Yo sé que estas cosas, ese mantra socialista es capaz de sofocarlo todo, no va a ser que se sepa alguna verdad, pero eso es así literalmente. Acto seguido, declaraba Santiago Abascal y decía con nosotros que no cuenten para ningún pacto, ni por delante, ni por detrás, ni por el medio con el Partido Socialista. No, pero es que luego no eres mujer, no tienes derecho a reivindicar que eres feminista, no tienes derecho a reivindicar que haces esto porque te da la gana, tienes que ser arquitecto porque a ella les da la gana, o sea, tienes que comer no sé qué, tienes que... O sea, es una serie de mantras y de historias que sean... porque el problema del socialismo, en mi opinión, es que se ha cogido el ecologismo y el feminismo porque es que todo lo demás es un desastre. Entonces, como no han dado nunca pie con bolas, sus políticas han sido un auténtico desastre en el mundo, ahora se acogen a esto del feminismo y porque lo veis, vale para todo, o sea, lo del feminismo vale para todo, para todo absolutamente. O sea, España tiene que ser feminista, pero bueno, ¿pero qué me estás contando? Sí, pero es un feminismo excluyente. Bueno, por eso te digo que... Porque tú no vayas y digas... No, yo no puedo decir que soy feminista. Que eres feminista porque a mí me ha pasado en muchos debates. Hombre, vamos, anda, que nos cuenten a nosotras lo que hemos tenido que hacer para llegar a donde hemos llegado, al sitio que estemos, cada uno lo interpreta, y hemos tenido a nuestros hijos, y hemos tenido... ¿Tú me vas a dar lecciones a mí de feminismo porque sales ahí con las tetas al aire o no sé qué tal? ¿Pero qué me estás contando? Pero tú, Carmen, puedes hacer dos cosas mal. Una, decir que eres feminista, entonces te dirán una sarta de barbaridades... Me da igual, pero es así. Pero todavía peor es decir que no eres feminista. Entonces ya lo que eres es una maldita, yo que sé... Fascista, fascista. Sí, o sea, quiero decir, es largo de desarrollar, pero la mentira esta del segmentar la sociedad en grupos enfrentados, bueno, pues es una versión moderna de la lucha de clases en cutre. Entonces tú eres malo. Tú fundamentalmente eres malo porque estás como contra los buenos. Tú eres malo porque eres hombre y entonces eres responsable de asesinatos. Tú eres mujer mala porque no quieres que las mujeres estén en determinado lugar por tener... Una mujer esté en determinado lugar por tener una cuota o porque no te parece bien que se discrimine a un hombre concreto. Porque no se discrimina a hombres y a mujeres, se discrimina a hombres concretos y a mujeres concretas, ¿verdad? Se perjudica a hombres concretos y mujeres concretas. Entonces está bien, bueno, yo recuerdo todavía al presidente del gobierno, parece que no tiene nada que ver, pero sí lo tiene que ver, al presidente del gobierno, Zapatero, emulo, diciendo literalmente en una entrevista en la SER que le parecía bien que se discriminara a los hablantes de un idioma para compensar la presunta discriminación que había sufrido otro idioma anteriormente. Quiero decir que eso al final lo que es es una ideología para controlar la libertad individual de las personas. No importa que sean hombres, mujeres o niños, sino para decir lo que tiene que hacer cada uno. Una cosa increíble es la cruzada del diario El País. Yo confieso que no leo El País hace tiempo, no puedo, quiero decir, tengo cosas, muchas cosas que leer, pero me llegan artículos del país en las cuales desarrolla una lista ideológica sobre muchas cosas, que es lo que uno no debe hacer o está haciendo mal, lo que las mujeres deben hacer, lo que las mujeres no deben hacer porque si lo hacen están actuando en contra, no sé si de las mujeres, de sí mismas o de la Madre Teresa. Es una cosa bárbara, pero aunque a veces llega al ridículo, tiene un trasfondo muy importante y sólido, que es decir a cada uno exactamente lo que debe hacer, qué carrera debe estudiar o qué debe pensar. Entonces quiero que veamos una noticia porque quiero que entréis en el debate, quiero que veamos esa estimación, lo publicamos en Ocay Diario, de la gente que había entrado. Es decir, si este mantra que está describiendo, a ver si podemos ver la noticia, si este mantra que está describiendo así se estuviese funcionando, esto no debería ser posible. Es decir, si en años pasados, bueno en años no, en esta ocasión el 28A se consiguió meter 10.000 personas más 2.000 fuera, ahora directamente esa fotografía que están viendo, simplemente por explicarse lo que están viendo detrás, es el Palacio de Vistalegre, la Plaza de Toros de Vistalegre. Como pueden ver hay un escenario en medio donde aparecen las siglas, las tres letras de Vox. Bueno, por detrás estaba abierto, es decir, también estaba ocupado. Cuando lo cogió, yo no sé si podemos ver en la fotografía que tengo yo detrás, se ve mejor. Cuando cogió este mismo escenario, el famoso Vistalegre, ahí lo están viendo, con toda la parte detrás llena. Cuando esta misma Plaza de Toros la cogió Podemos para hacer su famoso Vistalegre, hizo una trampa. Estos son muy habituales de las trampas. ¿Qué hicieron? A ver si podemos ver un plano alejado y nos daremos cuenta de que se puede eliminar un tercio. Ahí está, por ejemplo, donde ven las columnas, si se extiende el escenario hacia un lateral y hacia el otro, se tapa un tercio. De hecho, la propia organización de la Plaza de Vistalegre te permite y puedes ir ampliando la parte que queda cerrada. En el caso de Podemos, cerró más de un tercio. En este caso, como pueden ver ustedes, está abierto. Es decir, si ese mantra estuviese funcionando, ahí no debería haber las 13.500 personas. ¿A qué voy? Voy al tema electoral. Yo tengo la sensación de que hay una serie de mantras que se le han desgastado al Partido Socialista. Mantra número uno. Vox es extrema derecha. Vox ha entrado en el gobierno de Murcia, ha entrado en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, ha entrado en el gobierno de Andalucía, ha entrado en el gobierno de infinidad de sitios en la Comunidad de Madrid. ¿Dónde está esa famosa bomba letal que iba a hacernos saltar a todos por los aires? Íbamos a ver todos camisas pardas caminando por las calles, Mussolini se iba a levantar, Hitler se nos iba a aparecer saliendo del frigorífico. O sea, ¿dónde está? No existe. Por lo tanto, mantra uno, tienes que ser muy lector del país, pero muy lector de ponértelo aquí para no ver la realidad. Bueno, mantra uno que se ha caído. Y eso significa que el cordón sanitario para la gobernabilidad del centro de derecha se empieza a derretir. Mantra dos que claramente se está derritiendo. Es que todos los que pactaban con Vox todos eran el trifachito. Voy a omitir alguna otra calificación sexual que a determinada ministra le gustaba, a ella le gustará, los demás tenemos un poquito más de respeto. Bueno, ¿dónde está que todos eran fachas? ¿Dónde está? Los gobiernos que se están desarrollando tienen algo de fachas, de fascistas, nada de nada. De hecho, uno de los del famoso trifachito le está ofreciendo pacto al Partido Socialista. Es Mussolini yéndose a visitar a Pedro Sánchez, segundo mantra que evidentemente se te va por el retrete. Es decir, yo tengo la sensación de que en esta repetición de elecciones hay muchas cosas que le han fallado al Partido Socialista. Y que esta plaza se llene de gente normal, yo estaba ahí, me estaba dando una vuelta, gente simpaticísima, todo el mundo te saludaba, yo no he escuchado ninguna frase de ningún tipo extraña. Bueno, eso sí, tocan determinados temas, que además yo creo que todo el votante de centro de derecha está perfectamente encantado, la reducción de gasto en las autonomías, Vox va más allá y dice directamente la eliminación de las autonomías, el problema de los menas, el problema de los menas es sideral y yo, la gente que no viva al lado de un centro ocupacional, enhorabuena a todos ustedes, yo tengo uno al lado y sé lo que es el problema de los menas, y sé lo que es tenerle que decir a tu hija, vente antes y no pases al perro. Cosa que me ha pasado a mí después de que seis personas, seis menas le siguieran por la calle. Entonces, esto le debe parecer muy gracioso a la gente que no los tiene delante. En Barcelona, en Cataluña, ha habido un problema sideral porque se los han pretendido llevar a un barrio obrero de izquierdas. ¿Y quiénes han salido? Porque no es una cuestión ideológica, sino de sentido común, han salido los obreros de izquierdas. A decir, ¿qué está usted haciendo poniéndome aquí a gente que puede violar a mis hijas? Claro, pues evidentemente, queremos todos ponernos la venda, pues todos con la venda, pero la gente tiene una cosa que se llama sentido común y la gente entiende estas cosas. Entonces, yo tengo la sensación, de verdad, de que todos estos mantras se le están cayendo, de las manos, la arenita se le cae de las manos. Bueno, porque se te cae por la realidad. Es que, claro, tú puedes una vez jugar con esa baza, pero cuando esa baza ya está operativa, por decirlo así, perdona, está en gobiernos y está diciendo cosas, y está por los medios y está en la calle y ves a la gente… Carmen, favorece la gobernabilidad que tú no has favorecido nacional. Pero luego, por lo tanto, eso te funciona una vez. A la segunda vez, ese coco ya no se lo cree nadie. Esto es como lo de los niños, la primera vez que viene el coco, la segunda ya se ríe de ti. ¿Se ha roto el coco de todo el que se acerque a algo verde es fascista? Yo creo que es evidente, pero además se ha roto por el ejemplo de que no pasa nada. Es decir, en Andalucía hay un pacto de gobierno y se ha dado una visibilidad a una situación, aparentemente, tal y como decían, que iba a ser imposible y que poco más o menos, pues íbamos a declarar allí alguna especie de dictadura de extrema derecha. Y lo que se está viendo es que Vox, una vez más, prima el interés general de España y que, por supuesto, lo que tenemos es capacidad de llegar a acuerdos. Y lo más importante, es decir, que aquello que decimos lo intentamos llevar a cabo. Y eso se está viendo. Entonces, a partir de ahí, pues no parece nada extraño que hayan 13.500. Insisto, y si hubiera habido un sitio más grande, estoy seguro de que hubiera habido todavía más gente. Beatriz, ¿esto puede repercutir en el resultado electoral? Es decir, ¿la caída de esos mantras puede hacer que el Partido Popular suba más? ¿Que Vox se mantenga o incluso suba? Estoy convencida que sí, lo que pasa es que yo no estoy tan segura de que hayan desaparecido del todo. ¿Los mantras? Los mantras. Porque, claro, ellos han jugado durante los últimos años a un buenismo muy exagerado y eso en la sociedad en la calle ha calado. Yo me muevo mucho en la calle, porque yo me muevo en el ámbito local y ahí todavía queda. Imaginaros lo que fue, por ejemplo, la manifestación del 8 de marzo y qué manifiesto se hizo en aquel entonces. Y si no asumías aquel manifiesto, poco menos que eras también el coco. Entonces, yo tengo mis dudas sobre que ellos hayan de alguna manera desgastado. ¿Pero no crees que cada vez hay más gente que se revela? Cada vez hay más gente que se da cuenta y se revela. Pero ha habido que hacer mucha pedagogía. Hombre, claro, todo cuesta. Ir a muchos debates y explicar. Todo cuesta, todo cuesta. Yo recuerdo el famoso manifiesto, todo lo que tuve que hablar y explicar, porque, claro, había que hacer ver y explicar que aquello excluía y que había determinadas mujeres. Déjame que os meta una pequeña gran pullita, que evidentemente no es tuya, pero si hubieseis tenido un presidente que no hubiese regalado todas las televisiones, a lo mejor íbamos mejor. Pues a lo mejor. Ese es el gran temazo. Y conectando con eso, yo estoy de acuerdo con Beatriz en gran parte. Es decir, es verdad que mucha gente que estas elecciones o esta segunda convocatoria no les está saliendo como estaba previsto. Y hay mucha gente que se está dando cuenta de la torpeza o de la maldad del presidente en funciones. Pero dicho esto, sí se pueden imponer las mentiras. Claro que se pueden imponer siempre que tenga suficientes medios. Lo podemos ver, por supuesto, en ámbitos regionales, como en Cataluña, como en el País Vasco, donde auténticas mentiras históricas, pero fácilmente comprobables, se pueden imponer mediante una propaganda continua y una ingeniería social, de forma que gran parte de la población, e incluso gran parte de la población no nacionalista, crea unas barbaridades que nunca han ocurrido, como la existencia de la nación catalana, como una guerra de sucesión, que la consideran o la denominan como una guerra de secesión. Mil cosas. Las mentiras se pueden imponer. Las mentiras del feminismo se pueden imponer, no porque no haga falta muchas veces trabajar o garantizar la igualdad de hombres y mujeres, sino porque, por ejemplo, se está dando la sensación de que en España hay más crímenes contra las mujeres que en ningún otro lugar del mundo, y resulta que es uno de los países donde ser mujer es más seguro. Estoy solo hablando de agresión a las mujeres. Y resulta que eso, tú lo dices en cualquier... Es decir, se imponen mujeres, lo del alarmismo climático, no nos vamos a meter con eso, pero aunque solo sea el hecho de que nunca jamás en la historia ha habido menos daños personales y materiales por desastres climáticos naturales, nunca jamás ha habido menos daños y, sin embargo, tú le preguntas a alguien y parece que está todo el mundo muriéndose. Es decir, las mentiras se pueden imponer y efectivamente... La mayor reducción de los índices de pobreza absoluta, sin embargo, parece que nos movemos por las calles y nos van cayendo los niños. No solo eso, aunque a mí no me importe la desigualdad, sino la pobreza, porque no soy envidioso, en este momento a nivel mundial, a nivel global, es decir, si el mundo fuera un único país, la desigualdad en el mundo, el índice de desigualdad en el mundo, sería el menor que ha habido en toda la historia. ¿Y qué ocurre? Que la percepción pública es la contraria. ¿Por qué? Porque existe una maquinaria muy fuerte de publicidad de medios y de ingeniería social sostenida por una ideología que a veces se llama feminismo, a veces se llama alarmismo, a veces se llama nacionalismo, pero siempre, siempre, siempre es socialismo. Y se nos está olvidando una tercera pata que para mí no es menos importante, ¿no? Y que al final yo creo que es lo que está hiperatrofiando este sistema público que tenemos. Y es que frente a estas situaciones lo que hace es que se habilitan determinados derechos que no existían y que probablemente tampoco sea tal, y se empiezan a dotar presupuestariamente. Y acabamos viendo, como puede ser el ejemplo del tema de la violencia de género, como al final a las víctimas prácticamente no les llega nada de esas importantes dotaciones presupuestarias. ¿Qué ha sucedido? Hemos engrosado toda la paramenta pública con la creación de observatorios, con la creación de toda una línea funcionarial para una serie de expedientes y de subvenciones, que al final, como se acaba quedando todo por el camino, pues acaba llegando el 5, el 10%. Y esto justifica, claro, y esto lo que al final acaba justificando es estas macroestructuras donde llega un momento en el que incluso de una comunidad a la otra, como consecuencia de esos intereses que se han creado a partir de esos derechos, prácticamente el mismo partido, como veíamos antes que sucedía en el caso del PSOE, cuenta una cosa y la contraria en el vecino. Porque al final también hay un tema de pasta detrás. Pero una cosa, un dato solo, lo gordo es que haya millones, porque ¿cuántos millones de votantes suman Vox, PP y Ciudadanos en muchos de estos terrenos que estamos hablando podríamos sumarlos también? Es que vamos a ver, o sea, ¿cómo es posible que habiendo la mitad o más de los españoles pensando de una forma que no se imponga por todos los medios de comunicación que son lo que te cuentan, se impongan a la otra mitad de españoles? O sea, que tengas que ir con un escudo. Básicamente porque el reparto de televisión no respeta ninguna mitad. Es que en los medios de comunicación no hay, sin embargo hay votantes en España que están hartos de este discurso del feminismo progre, de todo lo progre y de que somos fachas por el mundo. Quiero que vayamos a otro asunto donde ha transcurrido la semana golpeando a una persona, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, por decir una cosa, que es verdad, que evidentemente, de hecho, ni siquiera dijo el socialismo que el socialismo quemó iglesias en el año 36 que evidentemente no solamente se quemaban, sino que no eran impersonal. El socialismo mandó armarse a la población, llevó haciéndolo desde el año 33-34, en cuanto vio un resultado electoral que no le gustó, dijo no, 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 nosotros no asumimos que gobierne aquí la CEDA, que gobierne Gil Robles, no lo aceptamos y por tanto queremos otra cosa. Se intentó pasar por Le Rux, por el Partido Radical, no se consiguió equilibrar aquello y el socialismo quería mandar sin ganar las elecciones. O sea, yo a lo mejor esto que estoy contando le resulta extraño para alguna persona, pero de verdad que es tan sencillo como repasarse la historia. Abrir el libro más pequeñito, a poder ser que no haya sido escrito por un podemita, porque si no prepárense ustedes, pero por cualquier persona normal, los libros narrarán esto que yo estoy contando, cosa que en estos momentos parece que no se puede contar porque pasas a convertirte en un franquista. Toma ya, yo liberal, seguro que si alguien escucha esto dirá, es un liberal franquista, a mí me lo explicará luego cómo hace el círculo cuadrado, qué le vamos a hacer. Pero decía, Isabel Díaz Ayuso hablaba de lo de la famosa historia de las iglesias quemadas y se le echaba la histeria histérica socialista encima porque una persona de derechas había osado mencionar en otra dirección que la programada por ellos, el famoso tema de la memoria histórica. Pero quiero que veamos antes, que no me resisto a mostrarlo, unas palabras de Rajoy, no voy a ser demasiado malo, de ese debate, encuentro, no sé cómo llamarlo, con Felipe González. Y dice esta cosa, por cierto, que antes le he asignado la frase a Roosevelt, era de Benjamin Franklin. Pero bueno, atención a esta frase, cita a Churchill. La mejor dieta para un político, decía Churchill, es comerse sus propias palabras. Y hay algo que también es importante, que es que un político debe conocer cuál es la realidad. Hay un aforismo ese que dice, la realidad ignorada acaba tomándose su venganza, es una enorme verdad. No sé por quién iría lo de comerse las palabras, pero a lo mejor alguna palabra se la hubiese comido antes de decirla. Sobre todo cuando mandaba, nos había ahorrado bastantes problemas. Pero bueno, vamos con lo de Isabel Díaz Ayuso. Esta es la frase que incendiaba toda la semana. Atención. El Reglamento de Sanidad Mortudoria, el artículo 26, establece que están exentas de autorización sanitaria las exhumaciones de restos cadavéricos. Cadavéricos, es decir, los que perduran una vez transcurridos cinco años desde el fallecimiento de una persona. Señoría, no es que hayan pasado cinco años desde la muerte de Franco, es que han pasado 44. Por tanto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene que autorizar esa exhumación. ¿Y qué será lo siguiente? La Cruz del Valle, todo el Valle, las parroquias del barrio, arderán como en el 36. Desde luego, el Gobierno que se ha instalado en la Moncloa está una y otra vez perdurando en el bloqueo, perdurando en el estancamiento y Sánchez pretende que sea el propio Franco quien le saque de ese desastre. Así que sí, a mí me espanta la ley de memoria histórica y me espanta tener que remover heridas o abrirlas. Nosotros tenemos que estar por encima de esos debates y, desde luego, ahondar en todas las políticas que nos unen como país y buscar todo aquello que nos fortalece. Pues la verdad que yo respaldo una tras otra esas palabras, ya sé que no es lo más políticamente correcto, pero yo deploro y detesto esa ley de memoria histórica, básicamente porque la ley de memoria histórica, o sea, la historia se estudia, la historia no se impone por ley. Entonces, evidentemente, este mantra de la izquierda de os voy a decir lo que ocurrió, además, que hay una cosa que me hace mucha gracia, os voy a decir lo que ocurrió desde el 36. Lo que pasa es que surgió el mundo como un champiñón en el 36, o sea, no pasó nada, con un golpe en el 34, proclamado, reivindicado, instado, promulgado y defendido por el Partido Socialista y con la izquierda, no pasó nada, no asesinaron a gente desde Asturias hasta Cataluña, no tuvieron que enviar a Franco para sofocarlo porque resulta que la República, el general del que se fiaba era Franco, es decir, todo esto lo digo yo y, bueno, me imagino que empezarán a arder memes, etcétera, me da olímpicamente lo mismo porque es la verdad. Bueno, pues no ha habido ya memes tuyos como para que te puedas asustar. Pero lo que quiero decir es que... A cada meme un memo. Isabel Díaz Ayuso ha hecho una referencia que quizá no se le ha entendido bien o no todo el mundo ha entendido bien porque a lo que se estaba refiriendo es a esa demagogia de utilizar frases, digamos, retrospectivamente antifranquistas, entre las que ha incluido la frase de una podemita, es decir, lo de arderéis como el 36, que ni siquiera lo ha dicho en ese tiempo verbal de lo que estaba haciendo de referencia, es a una niña pija, perdón, pero es esto, a una niña pija que se puso en sujetador, que se supuso en sujetador en una capilla, es que no quiero ni recordar el nombre de Pitita porque es que no sé ya... No, de verdad, es un lapsus mental, pero vamos... Así es, fíjate que yo voy al fondo de la historia, es que a mí ni siquiera, si lo dijo Rita Maestre lo dejó de decir, es que yo estoy ya tan hasta el moño de que la izquierda nos diga lo que tenemos que estudiar, lo que tenemos que decir, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que eliminar de nuestro pensamiento... Claro, pero porque voy a terminar mi razonamiento, que es que lo que... O sea, yo no entro exactamente en la frase más o menos afortunada, que repito, puede serlo en función de que se haya entendido mejor o peor, lo que yo he dicho muchas veces, creo que debemos decir todos a muchos y quizá quien menos lo ha entendido son precisamente el Partido Popular y sobre todo Ciudadanos, es que controlar el pasado es una forma de controlar el futuro, es decir, si la ley de memoria histórica y si los socialistas quieren determinar no solo quiénes fueron buenos y malos, que por supuesto el Partido Socialista después de golpes de Estado, asesinatos del jefe de la oposición e incitar a la guerra civil, debe ser un partido modélico, pero el problema no es ese, el problema es que si nos dejamos determinar quiénes fueron los buenos, quiénes fueron los malos, de qué se puede hablar, de qué no se puede hablar, qué se puede defender y no defender y que se pueda imponer la historia por ley, lo que estamos, no estamos perdiendo el pasado, estamos perdiendo el futuro, porque la traslación ideológica de las categorías del pasado a las del futuro es una forma, por supuesto, de que una vez que tú has determinado quiénes son los buenos y los malos, tú pones la etiqueta en los adversarios políticos y si eso no lo ha querido entender el Partido Popular y menos Ciudadanos, se están condenando a los tracismos. El problema es que no es un olvido general de la historia, es un olvido selectivo, o sea, esta gente pretende que nosotros olvidemos determinadas cuestiones, oye, yo tengo de franquista lo mismo que Pepe Blanco de pivo de la NBA, posiblemente menos yo de franquista, pero a partir de ese momento, a mí que me diga alguien que tengo que abortar de mi pensamiento cosas que han sido analizadas, estudiadas, que están reflejados, entre otros documentos, en los diarios de Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, ahora va a resultar que Niceto Alcalá Zamora era facha, es que, o sea, es de locos lo que está pasando. O el propio Martínez Barrio, que en sus memorias explica ese gobierno que quiso hacer con diputados, entre otros, de la oposición para conjurar una guerra civil y que fue directamente abortado por el Partido Socialista Obrero Español, que al día siguiente, no solo con el gobierno general repartió armas a los sindicatos y partidos de izquierda, sino que empezó a asesinar directamente a los diputados de la CEDA y de la oposición. Diputados que solo el día anterior, Diego Martínez Barrio, que no es que no fuera un peligroso facha, sino que era socialista radical, había propuesto sensatamente incluirlos en el gobierno. Perdona, Carlos. No, simplemente os doy la palabra. Hubo una frase que define lo que ocurrió previo, y ni siquiera no es ni del 36, ni del 35, ni del 34, no es del 31. Según nacida, recién nacida la Segunda República, hazaña que en estos momentos nadie le niega el cartel de demócrata máximo, se le traslada el problema evidente y dice oiga, están ardiendo conventos, en estos momentos están ardiendo conventos, y la respuesta suya es todos los clérigos, todos los monjes, todos los jesuitas no valen la vida de un guardia republicano. Este tipo de cosas han sido borradas, están plasmadas en memorias, en textos, en diarios de sesiones, pero ¿por qué tenemos que dejar de leer lo que hemos leído? ¿Por qué tenemos que dejar de creer lo que sabemos que es verdad? ¿Por qué ha venido Adrián Alastra y nos dice cuál es la verdad absoluta? Yo, sinceramente, es que no entro ni siquiera, si lo dijo Rita Maestre, lo arderéis en el 36, o no lo dijo. El Partido Socialista estuvo implicado en los años previos y en los años posteriores también, en Madrid, por ejemplo, y en los años de la Guerra Civil, estuvo implicado en armar a la población y en ordenar asesinatos, y lo hizo el Partido Socialista Obrero Español, yo qué quiero que le diga. Que luego, precisamente, solo una cosa, que luego, precisamente, no estuvo en la lucha antifranquista, porque no había ni un puñetero socialista que estuviera en la lucha contra Franco, o sea, eran todos comunistas, los socialistas estaban desaparecidos, o sea, en las facultades no había ni un socialista, o sea, ni uno, y a mí no me lo tienen que contar, había comunistas, eso es lo que estaban luchando contra Franco, o sea, que es que un morro, perdón, no, no, si es que me entiendo. Yo creo que hay dos cosas que claramente es lo que pretenden, la primera, claro que quieren borrarlo, básicamente para que no estemos prevenidos, o es que si cogemos cualquier texto, no sé, se me ocurre un discurso de Primo de Rivera, y cambiamos, como antes comentabais, el tema de la guerra de clases por las guerras de sexos, no tendríamos prácticamente una fotografía muy clara de ni más ni menos lo que puede estar pasando en determinadas comunidades autónomas o en este país, por supuesto que sí, tal vez, tal vez, interese para seguir con la misma maquinaria, porque poco ha cambiado esa maquinaria marxista, tal vez lo que interese es borrar, resetear el disco duro de estos nuevos españoles para ver si les intentan vender nuevamente la misma película. Y dos, y no por ello menos importante, es el hecho de que al final, yo creo que nunca superaron que perdieron una guerra, cosa que nuestros abuelos, siendo del bando que fueran, yo recuerdo en navidades mis dos abuelos sentados en casa, los dos habían estado ahí en distintos frentes, en casa se hablaba de cualquier cosa menos de ese tema, se llevaban perfectamente, magníficamente, pero un tema que no se hablaba, porque ya costó mucho vencer esas barreras, esos rencores y esos odios que en cualquier guerra, gane quien gane, se producen. ¿Qué es lo que pretenden? Que quien no ha podido asumir que perdió es precisamente ese partido PSOE que estaba entonces y que es el único partido que sigue estando hoy en día. Y en definitiva, yo creo que en esos dos ejes es en lo que se articula esto que realmente es absurdo, es que nos estamos remontando a épocas en las que ninguno de los que estamos aquí vivíamos, es que tendríamos que irnos a la memoria de nuestros abuelos. Esto realmente es una vez más la falta de argumentos absolutos de esta izquierda trasnocha. Te lo pongo en bandeja Beatriz Irene Montero, o sea, un partido que dice que quiere tomar las instituciones por asalto, hablando de memoria, no sé, podrían tener el presente de Cuba y de Venezuela, no, no, memoria, memoria. Entonces, creo que tener memoria es importante y que al Partido Popular y a Ciudadanos, pues no les gusta que haya memoria, quizá porque así creen que la gente, el presente, nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, no van a saber cómo luchar los derechos que esos demócratas, que por cierto todavía están en cunetas muchos de ellos, supieron pelear. Dios bendito. Bueno, para ti, Beatriz, que me niego a comentarlo. Yo quería hablar también de lo anterior un momento de Isabel Díaz Ayuso. También hay que analizar el momento en que ella está, o sea, ella está en una iniciativa, en la Asamblea, contestando. O sea, que no es que ella de repente decide hacer un discurso. Y este tipo de explicaciones lo hacen las personas que siguen queriendo mantener las dos españas. Ahora lo acabamos de ver, era lo que decía Vicente. Una de las frases famosas que lanzó en uno de los determinados momentos, cuando todavía no estaba con el Partido de Podemos, creo que llamó traidor, creo que fue la palabra que utilizó, hacia Carrillo, hacia Reteo Carrillo, porque decía que no se podía haber asumido esa transición. Porque es que se había hecho de la ley a la ley, cosa que le debía molestar a Pablo Iglesias muchísimo, que nos hubiésemos ahorrado una segunda oleada de enfrentamientos o incluso una guerra, le debía molestar mucho, porque según él tendría que haber llegado una revolución. Claro, yo para estos pijos de salón, revolucionarios de boutique, les debe resultar muy graciosas las revoluciones que vivieron otros y donde morían otros. Claro, estos señores que han vivido en vivienda protegida, como es el caso de Pablo Iglesias, que por cierto, por la información que yo tengo no la ha devuelto, sigue con el Villagalapagar, este famoso, el Marquesal Galapagar, más una casa que tiene por ahí, que esto es una cosa de alucine. O sea, luego va diciendo que hacen falta viviendas sociales y resulta que él ha estado usurpando una y que yo sepa no la ha devuelto, que me corrija y así tenemos una nueva noticia. Pero bueno, esta gente instando permanentemente a supuestas revueltas, estoy totalmente con lo que decíais, quieren un enfrentamiento, se les ha agotado el discurso, pero que estas personas hablen de supuestas situaciones de defensa de los derechos y defienden la dictadura cubana, defienden la dictadura venezolana, y es que de verdad que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. El error es pensar, y esto sucede en todos los conflictos de este tipo, el error es pensar que por ceder a las pretensiones de falseamiento de la historia o de dominio, que por ceder a eso ya se va a acabar el problema, no solo no se va a acabar el problema, sino, ¿por qué? Porque el totalitarismo, que es de lo que estamos hablando, pues necesita ese conflicto, necesita crear enemigos como forma de dominar la disidencia política, al adversario, etcétera, etcétera. Y de eso se trata, es decir, si se, cuando por supuesto, que cuando se saquen los restos de Franco, yo he opinado sobre ese tema, por supuesto que al día siguiente habrá que quitar los restos de José Antonio, porque tal, y habrá que convertir el Valle de los Caídos en Auschwitz, dice alguno, en Auschwitz, dice alguno. Y entonces, alguien dirá que sí, por supuesto, y que se vea la guerra civil, se hable de los dos bandos, y por supuesto se dirá que unos son los buenos y otros los malos, y punto. Y por supuesto, cuando se ceda en eso, los malos se dirá que son los abuelos o los padres o los sobrinos del Partido Popular y los otros. Es decir, no, ceder a esa manipulación histórica es un error, y no se trata de si Franco tiene que estar enterrado de un lado o de otro, o si Milán Astray era un tipo peculiar o era otra cosa. No, no se trata de eso, se trata de que están intentando dominar la política actual mediante el dominio del pasado. Y la memoria histórica es una... Mira el cierre de la frase de Irene Montero, que nuestros jóvenes no van a saber luchar por sus derechos, o sea, es permanentemente la inoculación de determinados mantras en la cabeza de los jóvenes. No importa que Clara Campoamor no fuera una diputada socialista y que un 30% de los diputados del Partido Socialista votaran en contra del voto femenino. No importa ningún dato histórico, porque una vez que se determina lo esencial, que es que los socialistas son los buenos, los que se los han opuesto son los malos, en ese momento ya todo es dominable, porque tal, progresismo, cada vez que un presidente, diputado del Partido Popular, ha dicho que algo no es bueno, que la política socialista no es buena, porque no tenemos dinero para realizarla, Breve, breve, así es que nos tenemos que ir a publicidad. Por supuesto, perdón. Nos vamos a publicidad, vamos a seguir hablando posteriormente de cómo está el tema separatista y de cómo está el tema económico, pero nos vamos previamente a publicidad, les recuerdo eso sí, la encuesta que les tenemos preparada para todos ustedes. Ciudadanos ahora dice que puede pactar con el PSOE. ¿Les gusta a ustedes? Sí, 905-80-81-41. No, 905-80-81-40. Volvemos ya. Así, 905-80-41. No, 905-80. Volvemos ya. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas, que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. Y de Rubén no aparecerá ninguna revista científica. Pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y confiarte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa medicina es una crisis de unas dimensiones extra-tofe.